El Instituto Normal Central para Señoritas Belén en Zona 1 Capitalina fue el escenario del lanzamiento oficial de la campaña Cuidado con el Grooming o Seducción en Línea, la cual busca concienciar a la juventud sobre los riesgos que existen en redes sociales al compartir información con desconocidos, no contar con las medidas de privacidad debidas en los perfiles y mantener comunicación con los extraños. El Grooming son todas las estrategias que utiliza una persona adulta con el fin de ganar la confianza de una persona y después abusarla o explotarla. Dentro del Grooming se puede dar lo que usted dice, que estamos hablando del sexo, que sería el intercambio de mensajes con contenido sexual o erótico y que puede llevar a cabo también un delito que es en contra de la violencia sexual, que es el delito de violación a la intimidad sexual, cuando ya comienzan los chantajes con las imágenes o videos que tenga para que la persona haga situaciones que no quiere hacer. Las niñas pueden llegar a ser víctimas de los tres delitos, de violencia sexual, violaciones, agresiones, delitos de producción de pornografía infantil que va a llevar después a la distribución y a la oposición de material pornográfico y también pueden llegar a ser víctimas de trata de personas como una forma de captación a través de las redes. Se está focalizando, como le digo, tenemos el programa nacional el cual nos permite llegar a todos los departamentos del país donde se den la necesidad. La iniciativa, que es impulsada por la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, ESBET, también va dirigida a padres de familia, a quienes recomiendan mantener una vigilancia adecuada de sus hijos al momento de utilizar aplicaciones de interacción web. Asimismo, promueve la importancia de efectuar denuncias al 110 de la Policía Nacional Civil al momento de presentarse situaciones que vulneren la integridad de los adolescentes. Para DCA TV Informo, Noé Pérez.